Yeah, sentimiento de barrio, dímelo bebé, mi delirio Que pase lo que pase, el sentimiento grande Y no lo puede ignorar, ignorar Sé que tú también sientes lo mismo Solo dame una oportunidad Tú eres mi delirio, yo sin ti no vivo Quiero estar contigo otra noche más Tú eres mi delirio, yo sin ti no vivo Quiero estar contigo, ya no aguanto más Me vuelvo loco cuando veo a esa gitana Esa mirada que me echa, yo sé que me chana Sus labios son de canela, ella fuego, prendía en candela Quedamos con días, que nadie nos vea Ella va a ser pa' mí, yo pa' ella En mi corazón dejo huellas Yo soy capaz de bajarte la luna, llevarte a las estrellas Tú eres mi morena, mi morena con hojazos Lo que digan por ahí, tú no hagas caso Tú eres mi rosaura, yo soy tú, Luis Mario Bebé, 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 esos sojazos me llevan para el infierno Hoy nos vemos, nos matamos, nos comemos Retrocedemos, lo hacemos, en tu cuerpo me quemo De nuevo, de nuevo me quemo Sé que también sientes lo mismo Y esto no quiero que se acabe Cuando me miras haces que el tiempo a mí se me pare Tú eres lo que yo más quiero Y eso, niña, tú lo sabes Dame beso de tu labio que nunca se acabe Tú eres mi delirio Yo sin ti no vivo Quiero estar contigo otra noche más Tú eres mi delirio Yo sin ti no vivo Quiero estar contigo Ya no aguanto más Yo no sé lo que tiene, que no sé lo que es Pero me vuelve loco y lo quiero tener No importa lo que pase, quiero a esa mujer Se muerden los labios cuando la guiñe Ven pa' acá, pa' te roné Que vas a pasarla bien Que ningún bobo te cuida como ya estoy, te cuide Que nadie va a enseñarte lo que ya estoy, te enseñé Y yo sigo con ganas de tenerte aquí Vuelvo a repetirlo como hacíamos así Dejemos que el sol sea quien ponga fin Porque tú eres pa' mí, yo también pa' ti El sentimiento es grande, no tengas dudas Tu cuerpo me tiene haciendo travesuras Cuando veo tus ojos, todo se me cura Tú eres mi delirio Fuera el jala Yo sin ti no vivo Quiero estar contigo otra noche más Tú eres mi delirio Yo sin ti no vivo Quiero estar contigo Ya no aguanto más Se formó el combo Manuel Suárez Gero Flow Hernano Michelle Gisirreal